...desarrolla, entonces tenemos tanto las autoridades que se van a elegir municipales en el próximo proceso electoral, como las diversas organizaciones sociales tenemos que ponernos de acuerdo, un pacto, decía alguien, un pacto fundacional de cuál debe ser el interlocutor social de Vía de Sábado. Debe ser la cual es, mire, yo vivo casi 30 años en Vía de Sábado y los últimos 30 de esos 30, 23 años tiene el mijo el mayor y vivimos en Pachacamá y Pachacamá, por favor, los vecinos del primero, segundo, tercer sector también existe Pachacamá y Pachacamá no está organizada una estructura comunal cuál es para mal, porque Belagún derrompió una voluntad política perversa de romper el diseño original de Vía de Sábado entonces, ¿cuánta gente vive en el cuarto sector? vive cerca de 100.000 habitantes, una cuarta parte del 25% sin contar con los asentamientos humanos, con las asociaciones de vivienda entonces, yo tengo la tesis de que seguir hablando cuaves, cuaves es reducir el debate a los sectores tradicionales y dejar en el desampar cómo organizar y cómo representar a los otros sectores entonces, yo creo que por eso es importante tener una nueva propuesta de organización social yo sí coincido con lo que dice Tupalaya que el referente para la representación y para la interlocución debe ser la representación territorial ¿no es cierto? porque lo sectorial, bienvenido sea vaso de leche, comedores, medio ambiente, junta vecinal de seguridad ciudadana organizaciones temáticas pero para la interlocución social tiene que ser el territorio justamente estamos en la época de la desintervención y está firmando la desintervención territorial ¡Gracias! 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 Gracias.